Hola amigos del Jardín de Rosita, espero se encuentren muy 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 bien. Hoy quiero hacer un video así tipo express, hablando sobre mis suculentas. Hice un experimento hace unos 6 meses, de 5 a 6 meses más o menos, y fue colocar mis suculentas en agua. Y antes de explicarles cómo hice esto y cómo no se me murieron, recuerda suscribirte y darle like a este video para que me apoyes porque me ayudarías muchísimo con un simple like. En este video solamente quiero hablarles de cómo esta suculenta sobrevivió en agua. Yo soy consciente que les hizo falta un poquito de luz, que están etioladas, solamente estas dos están etioladas. Ya esta de acá y esta de acá están bien. Pero bueno amigos, recordemos que las suculentas necesitan bastante luz, ellas les encanta la luz. De hecho aquí en Villavicencio, que es muy muy caliente, dejé una suculenta al sol directo. Y no se me ha muerto, está bien, sí el color ha cambiado, pero miren que se encuentra bien. Entonces es muy muy interesante hacer estos experimentos con nuestras plantas para ver qué tal, si les gusta, si no, si ya vemos que está a punto de morir. Pues obviamente quito esas condiciones que les puse. Pero es muy chévere hacer estos experimentos para conocer más a nuestras plantas. Entonces, ¿qué sucedía? Cuando yo tenía una suculenta en tierra, yo no podía echarle agua todos los días. Es obvio que se nos va a morir. ¿Por qué? Porque las suculentas son capaces de almacenar muchísima agua por sus condiciones biológicas. Pero ahora bien, ¿por qué la suculenta no se me ha muerto si ha estado ahí durante seis meses en agua? La verdad, amigos, yo no soy la experta en suculentas, pero lo único que vi diferente es el oxígeno que le llega a la raíz. Creo, y si estoy en lo incorrecto, perdónenme, pero eso fue lo único que pude rescatar de este experimento, fue que esto tenía oxígeno. Y cuando están en tierra, no hay tanto oxígeno. Entonces, creo que, bueno, las plantas almacenan agua, pero también la condición para que ellas mueran es el oxígeno. Por eso es necesario que, si tenemos suculentas en sustrato, el sustrato sea muy, muy suelto. Entonces, eso también ayuda a que airee la raíz, que entre el oxígeno. También considero que adapte a estas suculentas para que consumieran agua cuando ellas lo necesitasen. Porque, semanalmente, ya no hay agua. No es que ellas tomen agua todos los días y todos los días tenga que cambiarle el agua de la maceta, sino que lo hago semanalmente. Y también limpio la raíz, que no le salga eso verdoso. También limpio las paredes del envase para que no salga esto verdoso. Miren, acá les voy a ver. Mira, aquí ya empezó a salir. Entonces, ya hoy mismo las limpio para que queden así súper cristalina. ¿Y qué utilizo? Es agua lluvia. Yo no utilizo agua del grifo. Trato de utilizar agua lluvia lo más limpia posible y no lo lleno completamente. Le dejo un pequeño espacio para que entre el oxígeno. También, en estos meses, esta suculenta no me floreció. Ninguna de estas. Entonces, pues, también podemos ver que no las puedo exponer muchísimo a la luz porque le sale esa lama verde. Entonces, pues, ahí también empezamos a variar. Pero, chicos, este experimento me dijo que sí, que podemos tener suculentas en agua no sólo para la propagación, también para su vida en general. También me di cuenta que estas suculentas no tenían tanta plaga como las otras. Me pareció algo muy curioso. Pero aún así utilicé mi insecticida, que es el jabón potásico y el aceite de neem, semanalmente de forma preventiva. Y listo, amigos. Acá les quiero mostrar este experimento. La verdad, esto fue súper exprés. Y de paso, les quiero mostrar estas suculentas que hice aquí como un jardín. Entonces, me pareció que se ven muy, muy lindas. Utilicé cactus, suculentas. En este lado sí sólo fueron suculentas. Entonces, ¿qué tal les parece? La verdad, ha sido como una semana de experimentos. Por eso he estado un poquito perdida. Pero tengo más experimentos para ustedes y les voy a ir mostrando en uno o dos mesecitos para que estén ahí súper pendientes. Y antes de que se vayan, quiero mostrarles este nuevo amiguito que tenemos en el jardín. Le pusimos su casita. Ahí tiene comidita, agüita. También viene, se baña. Está un rato acá, se relaja y vuelve y coge su vuelo. Me encanta que venga y nos salude. Y bueno amigos, este es el final de este video. Gracias por vernos y nos vemos en un próximo video con más experimentos y más cositas curiosas con nuestras plantas y sobre todo con las suculentas que me encantan y me fascinan. Les mando un abrazo muy, muy grande y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!